Las fuerzas militares, en coordinación con la Policía Nacional, han atacado el secuestro y la extorsión, delitos que afectan la tranquilidad de los antioqueños en las áreas urbanas y rurales, por lo cual los cuatro gaulas militares del Departamento de Antioquia han producido 93 capturas en estos delitos, así lo afirmó el comandante de la Cuarta Brigada, el general Jorge Romero Pinzón. Esto ha logrado una reducción importante en el tema de la extorsión y el secuestro, al demostrar la eficacia de las autoridades, en este sentido la coordinación, el trabajo sinérgico con todas las agencias del Estado en pro de efectuar las capturas a través de una buena inteligencia y sobre todo la adecuada judicialización. Para el general Romero, un punto importante es la denuncia y a medida que las autoridades presentan eficacia generan tranquilidad al ciudadano, por esto el ejército ha estado comprometido capacitando más a sus miembros y tiene una mayor especialización en ese tema. Además se han creado más unidades que ataquen los delitos que tienen que ver con la libertad de las personas. Estamos trabajando en diferentes sectores de las subregiones del Departamento de Antioquia, pero podríamos decir donde se ha minimizado en gran cantidad, tenemos en la subregión del oriente antioqueño, en la subregión del norte del Departamento de Antioquia y todo lo que tiene que ver con el occidente. Seguimos trabajando decididamente en las demás subregiones en donde este tipo de fenómenos de criminalidad todavía persisten. No solo en el área urbana de extorsión, sino también en la rural hay muchas modalidades, debido a que cada día los delincuentes desarrollan esas iniciativas delictivas, pero a la vez las autoridades desarrollan estrategias importantes que ataquen ese tipo de fenómenos de criminalidad, acentuó el comandante de la Cuarta Brigada.